La franja de Gaza ha vivido una noche infernal. Israel no sólo está bombardeando masivamente a una población civil absolutamente indefensa, entre la que se incluyen niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, sino que además Israel ha acabado con todas las comunicaciones. Internet, el teléfono, está cortado en la franja de Gaza. Esto tiene un objetivo muy claro y es garantizarse la total impunidad. Sé que muchas personas ayer por la noche en vuestras casas os preguntabais si es que nadie va a hacer nada, si es que vamos a ver cómo Israel comete crímenes de lesa humanidad sin que nadie haga nada, si vamos a permitir que se permita que Netanyahu llame y declare persona non grata a las Naciones Unidas e insulte a su secretario general sin que nadie haga nada. Por eso hoy tengo dos mensajes muy sencillos, porque la verdad, y os soy completamente honesta, estoy profundamente triste y muy enfadada. El primer mensaje para todos los líderes europeos, incluidos el presidente en funciones del gobierno de mi país. La inacción nos está convirtiendo en cómplices de un genocidio planificado. Si ayer Israel hizo lo que hizo es porque cree que sus alianzas internacionales le garantizan impunidad. Tenemos que actuar. Mañana será tarde. Tenemos que hacerlo hoy. Corten las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Lleven adelante sanciones económicas ejemplares contra los responsables de este genocidio. Y sin ninguna duda llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra. Y también quiero dirigirme a la ciudadanía de los países europeos. No en nuestro nombre, no con nuestro silencio. Salid de casa, movilizaos, acudid a cada concentración, a cada manifestación que se convoque en vuestros países y en vuestras ciudades. Alcemos la voz para que acabe este genocidio.